Barranca Bermeja Al entrar a la oficina pasaron unos minutos y pasaron dos personas disparando repetidamente hacia la empresa y pues eso causó un momento de mucha confusión en todas las personas que trabajan en Iceman, lógicamente en mí y fue un momento donde el temor se apropió en nuestras vidas. Bueno Carlos, coméntenos el respaldo que usted ha sentido en temas de seguridad, cómo ha sentido su campaña, segura, no segura, cuál es ese digamos llamado que usted hace en materia de seguridad a la alcaldía distrital. Pues mira, hemos tratado de hacer una campaña muy bonita, muy limpia, muy austera. Hemos querido entrar a muchos sitios de Barranca, que todo el mundo sepa la historia de un empresario que quiere ser el mejor concejal de Barranca. Pero con esto que me pasó sí, de verdad siento que la seguridad está fallando y la verdad pues la idea es pedir ese sistema de protección para poder seguir haciendo una campaña limpia aquí en Barranca. Bueno, a ese punto quería decir precisamente, ¿qué le ha dicho la policía en temas de seguridad? ¿Han hecho el tema de las rondas? ¿Han hecho el tema de la investigación preliminar? Sí, la verdad he estado en la policía, ellos me llamaron, pidieron todos los videos, están haciendo lo suyo, digámoslo así. Han estado llamándome, han estado muy pendientes, pero pues digámoslo así, uno siente mucho temor al estar solo en la calle, o sea, porque uno no sabe de dónde se atribuye el hecho y lo único que uno quiere es poder tener una seguridad permanente para poder volver a salir a hacer lo que estamos haciendo. Bueno, listo, Barranca Bermeja, la información que generamos entonces con el candidato al Consejo de Barranca Bermeja, Carlos Vázquez, quien en las últimas horas mencionó temas de inseguridad de los cuales ha sido víctima. Esta es la información que generamos con la Cámara de Libardo Rueda, para las noticias, Camilo Santos.